Lo más fácil es, digamos, pegarle al Senado de la provincia en este sentido, pero yo le quiero aclarar que desde un comienzo de la gestión, el Frente Cívico y Social, más que todo el bloque de senadores del Frente Cívico y Social, trabajó con todas las leyes que mandaron en su momento, la extraordinaria, la ley de emergencia, la cual hoy tenemos en duda varios temas, tenemos en duda, inclusive yo presenté un proyecto en su momento para ver el tema de que nos informaran, tal cual como decía la ley de emergencia de servicios públicos, que nos informaran, porque la ley era bastante clara, nunca nos contestaron el pedido de informe, hoy están saliendo licitaciones que seguramente tienen fecha del año pasado que se venció, pero las vecinas están sacando ahora, también que nos llama mucho la atención, desgraciadamente nunca hemos tenido respuesta, y de este bloque toda la vida se colaboró con todas las leyes que mandaron. Leído algo, yo creo que es más de lo mismo, nomás es seguir engañándole a la gente con anuncios que, bueno, si se hacen realidad en buena hora, ahora que de la nación estén pidiendo el voto, digamos, para las provinciales, y más que todo, ¿quién la pide debido? O sea, me parece que es una cuestión totalmente sacada del contexto político, es una cuestión totalmente descabellada, yo creo que esto indica la debilidad que tiene este gobierno provincial para poder afrontar estas elecciones. Gracias por ver el video.